Amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que Trump acusa a Pence de intentar ganarse el favor del departamento de justicia en un caso electoral federal para evitar cargos penales el expresidente de los Estados Unidos el republicano Donald Trump acusó al ex vicepresidente Mike Pence en un expediente judicial el lunes de intentar congraciarse con los fiscales que investigan las elecciones de 2020 como una forma de evitar enfrentar cargos penales separados por retener documentos clasificados aunque un informe de ABC News sobre el testimonio de Mike Pence dijo el martes que sugiere que si bien el ex vicepresidente hizo comentarios duros sobre Trump y sus abogados también enfatizó su lealtad al expresidente Donald Trump acusó a Pence de tratar de ganarse el favor de los fiscales en una presentación judicial el lunes por la noche señalando el hecho de que Mike Pence estaba siendo investigado por el departamento de justicia en ese momento por documentos clasificados de la casa blanca encontrados en su casa y que los fiscales pusieron fin a la investigación en junio sin presentar cargos contra el ex vicepresidente Mike Pence tenía un incentivo para proporcionar información que sea consistente con las narrativas falsas y preferida de la administración de Biden en la investigación del departamento de justicia después de las elecciones de 2020 alegaron los abogados de Trump para poder evitar cargos criminales en el caso de crímenes en sus documentos Mike Pence a quien Trump presionó para impedir que el congreso certificara las elecciones de 2020 el 6 de enero de 2021 testificó ante el gran jurado como parte de la investigación del departamento de justicia sobre las consecuencias de las elecciones que finalmente resultaron en lo que los fiscales federales presentarán cargos por delitos graves contra Trump según fuentes citadas el martes por adc news mike pence dijo a los fiscales que creía que los abogados de trump que presionaron para anular los resultados eran maniatados que le hicieron un flaco favor al presidente y al país y que no había una idea más anti estadounidense que las afirmaciones de trump pence podría bloquear por sí solo los resultados de las elecciones si bien pence supuestamente dijo que trump actuó imprudentemente el 6 de enero y casi empujó a estados unidos a una crisis constitucional el ex presidente también habría dicho a los fiscales que nunca creyó que donald trump pretendía que el motín en el capitolio de ese día se volviera violento y permaneció leal al expresidente en ese momento el portavoz de pence aún no ha respondido a una solicitud de comentarios a un portavoz de trump que le dijo a abc news sobre el testimonio reportado por pence decenas de millones de estadounidenses incluido el vicepresidente pence han tenido graves y serias preocupaciones sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2020 elecciones lo que demuestra además que las acusaciones ilegales contra el presidente trump debe ser desestimada sumariamente mike pence testificó ante los fiscales que consideró seriamente faltarse el conteo de votos del 6 de enero porque había demasiadas preguntas sobre las elecciones y certificar los resultados electorales sería demasiado dañino para su amigo refiriéndose a trump según a abc news el ex vicepresidente finalmente decidió presidir el recuento de votos después de que su hijo le recordará su juramento de apoyar y defender la constitución según se informa dijo pence a los investigadores está previsto que donna trump vaya a juicio en el caso de las elecciones federales en marzo de los 24 y enfrenta cuatro cargos de delitos graves por conspirar y obstruir todos los cuales podrían conllevar penas de prisión si es declarado culpable el expresidente se ha declarado inocente de los cargos que se lo imputan y solicita su desestimación lo cual sigue pendiente se espera que pence pueda ser llamado como testigo en el juicio los abogados de donald trump pidieron al tribunal del distrito en su presentación el lunes que obliga al departamento de justicia a entregar documentos relacionados con la investigación de documentos clasificados sobre pens y la decisión de los fiscales de no presentar cargos sin embargo aún no está claro si el tribunal apoya la solicitud de pens y el expresidente también ha pedido otra información incluida evidencia que trump cree que ayudará a su defensa como solicitudes de seguridad del 6 de enero que respaldarían las afirmaciones de trump quería suficientes tropas de la guardia nacional para asegurarse de que fuera un evento seguro y documentos relacionados con la interferencia extranjera en las elecciones de 2020 en la seguridad electoral antes de que trump presentara su solicitud el lunes de los documentos relacionados con pens la jueza del distrito estadounidense tan ya chitcan que supervisa el caso llegó por separado una solicitud de trump para citar documentos del comité de decisiones de la cámara de representantes si bien las afirmaciones de trump en la presentación judicial del lunes argumentaron que pens tergiversó sus testimonios sobre las consecuencias de las elecciones de 2020 para adaptarlo a la narrativa preferida de los investigadores las fuentes de abc señalaron que los fiscales interrogaron a pens pasándose en gran medida en comentarios que ya había hecho en su libro y en extensas notas que tomó cuando se estaba desarrollando los esfuerzos para revocar las elecciones que los fiscales obtuvieron de los archivos nacionales si bien pens ofreció anécdotas y detalles no revelados previamente a los fiscales informó abc gran parte del testimonio de pens refleja comentarios públicos que ya había hecho y los fiscales pidieron repetidamente al ex vicepresidente que confirmara bajo juramento los detalles que había escrito en su libro los cargos federales presentados contra trump por sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 detallan como el expresidente presionó a mike pens para impedir que el congreso certificara los resultados supuestamente implorando red directamente en conversaciones y a través de publicaciones en las redes sociales que afirmaba falsamente que pens tenía el poder de rechazar los resultados pens se negó a cumplir con la solicitud de trump lo que incitó a muchos de los partidarios de trump a volverse contra el vicepresidente y los alborotadores del 6 de enero en el edificio del capitolio coreaban huelguen a mike pens trump ha atacado públicamente a su ex vicepresidente desde su negativa a bloquear los resultados criticándolo repetidamente en su social en los últimos meses y diciendo que pens es delirante y no muy buena persona que ha inventado historias absolutamente falsas sobre triunfo pens se postuló contra trump en las primarias presidenciales de 2024 aprovechó la acusación del expresidente al enfatizar sus esfuerzos por defender el estado de derecho pero finalmente suspendió su campaña en octubre eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo